No sabemos si todos conocéis el DH y sabéis lo que significa dentro del mundo de la bicicleta de montaña, pero para que tengáis una idea, cuando Gary Fisher, John Kelly o Meg Sillard, míticos en este deporte de la bicicleta de montaña, crearon el mountain bike, lo hicieron justamente practicando lo que era el descenso. Subían con una camioneta hasta un alto de un monte denominado Dunker, que hoy hay una película y podéis ver. Se tiraban por ese camino, un camino de tierra, con bicicletas que realmente no eran de montaña. Este fue el origen del mountain bike, por tanto, hacer descenso. En su momento, en el año 70, pues era una barbaridad. De desarrollo, de técnica, de desarrollo de materiales y está considerado como la fórmula 1 del mountain bike. ¿Por qué? Porque en esa plataforma llevada a los extremos se puede testar todo aquello en nivel extremo. Amortiguaciones, sistemas de amortiguación, horquillas, se plantearon los nuevos manillares de mayor anchura, paulatinamente más ancho, se crearon mayores recorridos de sistemas de amortiguación, anchuras también de cajas de pedalier, los sistemas de ruedas de bus con los ejes pasantes, en fin, todo lo que es extremo y que hoy día se ve hasta en una bicicleta de carretera, todo eso partió de pruebas en el descenso. Y esto es lo que hace que hoy día se ha considerado, como decíamos, la fórmula 1. Esta es la gran importancia que tiene un deporte muy minoritario, obviamente porque no todo el mundo dispone de tanto nivel de presupuesto para comprarse una bicicleta tan técnica y tampoco vive cerca de una montaña o en una propia montaña como para poder practicarlo, inclusive que además ello conlleva tener que hacer un remonte, bien en telesilla, bien con un coche, para poder utilizar esa bicicleta y sacarle un partido adecuado. Eso ha conllevado a que muchísimos de los usuarios de descenso que hayan abandonado esta sección porque es inviable para ello, pues tengan o una bicicleta de enduro que es un poco más versátil o lo que hoy día se ve en mayor abundancia, que es una mountain bike pero eléctrica. Volviendo un poco al origen, tener en cuenta y recordar que el downhill o descenso es considerado en la fórmula 1 del mundo de la bicicleta, sobre todo por lo que comento, porque es súper técnico, súper exigente y es donde realmente se puede probar todo aquello que más tarde veréis en bicicletas paulatinamente de mountain bike, más liviano y finalmente hasta en las de carretera que son hoy día las más coloquiales.